Tenemos que poner el último piso, el piso de usuario a 6,5 cm desde la base electrónica. Entonces para eso lo que se hace, se coloca el piso de usuario, así, más o menos a una altura que nosotros creamos, y después básicamente se mide con una regla, desde la parte superior a la parte inferior, y sale aquí que son 5 y son 6,5, entonces hay que subir lo necesario para eso. Eso creo que empezará a salir. Como son casi un centímetro y medio, me imagino que es importante que no quede desnivelada, porque después se va a notar la imagen desnivelada, ¿no? No, no creo que no necesariamente, pero también por un tema de estética y por un tema de esfuerzos de la placa, de la placa para que no quede... ¿Se puede hasta quebrar? Claro, se podría quebrar si uno lo hace mal la fuerza. Entonces, vamos a medir de nuevo. Aquí nos queda, dice 6,7, entonces lo vamos a bajar un poquito. Y quitarle 6,5 en este lado. Muy bien. Hay que hacer lo mismo con los cuatro hilos. Vamos a hacer el segmento, esto estamos aquí y dice... Estamos como justo. ...un poquito menos. A ver. Perfecto. A ver, no. Bueno. 6,5. Y aquí... Bueno. 6, un poquito menos. Entonces, un poquito menos. Y tenemos 6,5. Entonces, ya teniendo eso listo, se hacen las conexiones de aquí, básicamente el switch. Se ponen este de aquí. Entonces, estamos conectando la conexión del switch a la placa de poder. Y los LED a la placa de microcontroler. Y nos damos cuenta que está prendido. O sea, si movemos esto, no debería tener una luz. O sea, hay que hacer conexiones. Claro. Y si se prendió esa luz, significa que la batería le está dando el poder a la placa de microcontroler. Y el poder le está dando bien el poder a la fuente de microcontroler. O sea, si no se prende porque... Si no se prende hay algo malo. Ahora, no hay que armarse tanto porque puede ser también que el LED esté malo. Entonces... Pero es un indicador igual. Es un indicador de que algo está pasando. Que no está bien. O sea, ¿qué tan grave puede ser? Entonces apretamos ahora las gorillas primero y después las tuercas. Claro. Este cable de acá es para poder alimentar la cámara. Que sin esto no... ¿Y ese de dónde está? ¿Lo conectaste, no? Ah, se lo dejó antes. Lo conectamos desde la placa de puerta, perdón. Se pasa por el agujero que está al lado del LED y se conecta a la cámara. Es importante colocar este cable antes de poner esta placa porque si no va a ser difícil la atornillar. Y finalmente las tuercas de seguridad que van sobre... Ahora sí que son dos. Claro. Por eso se ponen dos para que no sigan robando las tuercas. Eso significa. Uno, dos. ¿Cierto? Tres y cuatro. Y con esto... Muy bien. Tenemos todos los pisos armados. Nos recta. Coloca el dispositivo de comunicación inalámbrica. Y este, pero... ¿Me mostráis antes de uno que no veinte? Ahí. Coloca en este socket. Ahí la conexión es muy... Es poco común, así que es el único donde va. Simplemente se coloca. Y está el dispositivo de alba. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que falta de esto? Claro. Esta es la versión final. ¿Cierto? El dispositivo de alba. El dispositivo de alba. El dispositivo de alba. El dispositivo de alba. Ajá. Con el dispositivo de alba lo que nos restaría por hacer es configurar. La falta de configurar la cámara. Aquí se conecta al Aymarad que va a tener este dispositivo. Aquí que se conecte al Aymarad que va a tener el computador. ¿Ok? Aquí se conecta al Aymarad que va a tener este dispositivo. Entonces, Gracias.